Pese a que el Colegio Médico de El Salvador presentó formalmente la solicitud a la Asamblea Legislativa para formar parte de la discusión del anteproyecto de la Ley de Especialidades de las Profesiones Médicas, que actualmente es analizada en la Comisión Política, no han recibido una respuesta y aseguran que son varios puntos los que podrían aportar para la formación de esta normativa. Que quien debe de dar este proceso de certificación de especialidades médicas, porque es un proceso educativo, son el Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Educación Superior y no a través de la creación de un nuevo ente. Recientemente, la Comisión Política recibió al ministro de Salud, Francisco Alaví, quien señaló que por años no ha existido una entidad que regule las distintas subespecialidades médicas y la formación continua de los profesionales de la salud. A este tema respondió el presidente del Colegio Médico. Han afirmado que en nuestro país no ha habido nunca una ley de especialidades médicas, lo cual no es cierto. Y ya les menciono, la Ley de Educación Superior establece las maneras de cómo se certifican las especialidades médicas. Esta ley fue propuesta y aprobada en enero de 2021. Nosotros vamos a ir, si somos convocados, a explicarles eso, que ya existe una ley de educación superior que rigen las especialidades médicas. Además, el Colegio Médico se refirió a las implicaciones que tendría excluirlos de este proceso de formación de ley. La población es importante la opinión técnica y el Colegio Médico reúne 43 filiales donde están los especialistas, los subespecialistas. Entonces, si no se involucra la opinión de los que dominan la parte técnica del conocimiento del área, va en detrimento de la salud de la población, por lo que esa es una de las grandes implicaciones y por eso es importante que se tome en cuenta el Colegio Médico. Según la propuesta, la Federación de Profesionales de la Medicina sería el ente que avale y supervise las especialidades, dándole la potestad de otorgar una certificación o recertificación a los interesados. Con imágenes de Juan Casellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.